Con el frente destrozado, terminó un vehículo áltima luego de que un joven chocara contra una luminaria que derribó tras presuntamente sufrir un cerrón cuando circulaba a la altura de la colonia Américas por el boulevard Valdez Sánchez. Fue a través de los grupos de seguridad de WhatsApp por donde se reportó un accidente vial cerca de las 21.30 horas, en el que automovilistas pedían el apoyo de las autoridades luego de que un conductor derribara una luminaria del camellón central. En palabras de Omar Salvador García, de 22 años, al momento de circular al norte con su Nissan Altima para dirigirse a un bar donde trabaja como DJ, sufrió un presunto cerrón, lo que provocó que diera un volantazo hacia su izquierda para evitar el impacto, y terminó chocando y derribando una luminaria del camellón central para finalmente detener su marcha en el carril contrario. Para médicos de Cruz Roja, llegaron para valorar a Omar, sin embargo no resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital y permaneció en el lugar para responder por el accidente. Un carril de circulación en ambos sentidos fueron abanderados por elementos de tránsito, mientras que una grúa remolcaba el sedán a un lugar seguro y personal de servicios primarios retiraban la unidad. Para Telezócalo, informa Eric Briones.